La pandemia provocó cierres de negocios, algunos de manera permanente. Devastó a numerosas industrias, causó el desempleo de millones de personas y por ende en algunas instancias inseguridad alimenticia y de vivienda. Un reporte de previsión económica de UCLA indica que la situación empeorará debido al espantoso aumento de infectados por el coronavirus. El prognóstico es que los próximos meses van a ser muy difíciles hasta que tenemos vacunaciones en gran número de personas. Después de eso vamos a crecer rápidamente. El economista Leo Feller, uno de los autores del informe, dice que esto asume que la vacunación masiva se lleve a cabo para mediados del 2021. Estamos previendo un crecimiento encima de 6% durante abril, mayo y junio, y después de eso de 3% al año hasta 2023. Feller señala que el crecimiento en Estados Unidos será más rápido del que tuvimos en los últimos 10 años. Porque tenemos mucha demanda acumulada que va a ser liberada. Feller explica que eso se debe a que durante el 2020 se ahorraron más de 1.600 billones de dólares. Por personas que no podían consumir servicios como normalmente consumen. ¿Qué sector va a ser el que verá mayor crecimiento durante estos próximos meses? El sector de ocio y hospitalidad. Un sector que hay un porcentaje mayor de latinos. Esto incluye restaurantes, hoteles, entretenimiento, recreación y turismo. Otros sectores que verán gran crecimiento, educación cuando regresen estudiantes y personal escolar a clases y el comercio. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.